Amor, nos tomamos un vinito. No, gracias. Ahora estoy leyendo. Un día tú y yo nos miramos, nos amamos y muy juntos iniciamos por la vida nuestra historia. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Pero qué nos está alejando? No permitamos desviar nuestra atención. El día pasó, no menos para ti y para mí. Desversos, distraídos, ocupados. Sin horario para amarnos, sin tiempo para entregarnos. No permitamos desviar nuestra atención. Esto es un deseo ardiente, mi alma grita y llora, locura y pasión. Quiero tocar las estrellas, saborear tus labios, sudar sin pulso. Es mucho el tiempo perdido, por lo no vivido, es una explosión. Es una fuente de amor que viene de Dios y nació de los dos. El día pasó, no menos para ti y para mí. Desversos, distraídos, ocupados. Sin horario para amarnos, sin tiempo para entregarnos. No permitamos desviar nuestra atención. Esto es un deseo ardiente, mi alma grita y llora, locura y pasión. Quiero tocar las estrellas, saborear tus labios, sudar sin pudor. Es mucho el tiempo perdido, por lo no vivido, es una explosión. Es una fuente de amor que viene de Dios y nació de los dos. Es una fuente de amor que viene de Dios y nació de los dos.